La fiebre del dengue es una enfermedad transmitida a través del mosquito y afecta a 220 millones de personas en el mundo. Esto representa la mitad de su población. Si bien se registra principalmente en zonas tropicales, se ha expandido a ciudades a causa de los constantes viajes o migración de personas y a la urbanización. Las tareas más importantes en el control de la enfermedad es conocer cómo surgen los casos, cómo se infecta la gente y dónde adquiere el virus, lo cual, junto con la generación de una vacuna y la rápida obtención de un diagnóstico, constituyen las metas para controlar este padecimiento.